Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba esta buena y contigo Lorena a Santo Domingo Que me voy yo contigo, así que prepare el equipaje Dale que no fui, no te viaje, bailame con nena que se fui salvaje Vetele coraje, si no te me raje, anda bajo dale Que nos vamos pa' la isla esmana, Santiago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que chico gana, a jugar de puta cana Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo con Latinoamérica a repartir Del Rolimpín morena tal, porque vinimos a marcial y no pa' dormir 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 Me voy yo contigo, así que prepare el equipaje Dale que no fui, no te viaje, bailame con nena que se fui salvaje Vetele coraje, si no te me raje, anda bajo dale Que nos vamos pa' la isla esmana, Santiago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que chico gana, a jugar de puta cana Tu mamá buena y después si tú quieres lo vamos a seguir El grupo con Latinoamérica a repartir Del Rolimpín morena tal, porque vinimos a marcial y no pa' dormir Vinimos a marcial y no pa' dormir Vino a marcial y no pa' dormir Vinimos a marcial y no pa' dormir No queremos aparecer en bailar